So guys, today our interview is going to be in English. No, no. Bueno, mandarín. Mandarín, perfecto. Ok, bueno. Muy buenos días, abogado Carlos de Regir. Buenos días, muchas gracias. ¿Les parece si comenzamos con la primera pregunta? ¿Cuál es la visa de trabajo para profesionales y quiénes pueden aplicar? Ok, son varios tipos de visas de profesionales. Cualquier persona que tiene título puede pedir por una H1B o TN, o si tiene trabajo en una empresa y son supervisores, es un L1. Son muchas letras, son muy complicadas para decir en corto que una persona que tiene un celda, tiene una oferta de trabajo en los Estados Unidos, puede venir a nuestro profeta y explicamos a ellos cómo pueden cruzar para trabajar legalmente en los Estados Unidos con toda su familia. Muy bien. Y bueno, les recuerdo que estas preguntas son en base a las personas que nos están viendo, que nos mandan estas dudas que tienen acerca de las visas de trabajo profesionales. Tenemos otra por aquí que dice, ¿existen algunas profesiones específicas que entran o califican para obtener la visa TN? Para esta visa TN casi están todas. Todas las principales, doctores, abogados, administradores, ingenieros. Hay unas que se excluyen como comercio exterior y aduanas y negocios internacionales y esto fue porque se crearon al par con la visa TN del Tratado Libre de Comercio. Entonces, no existían cuando crearon esta lista. Pero sí el consulado puede aceptar una petición de algún profesionista de estas dos carreras siempre y cuando esté titulado y la oferta de trabajo se vea que está sólida, que es de un negocio, de una empresa que sí existe. Entonces, es muy importante que todos los profesionistas mexicanos jóvenes o ya con experiencia sepan de esta visa porque esta visa TN ya la quisiera el resto del mundo. Nada más es para mexicanos y canadienses. Y es increíble porque en 30 días estamos tramitando el obtenerle su visa de trabajo. Aplica para sus esposas irse a vivir con sus hijos. Los hijos pueden estudiar en San Diego. También pueden vivir en Tijuana y trabajar en San Diego y todavía sacarle más provecho a los sueldos. Pueden tener Sentry, van a tener seguro social, pueden traer sus carros americanos, empiezan a crear crédito y en 30 días puede cambiar su vida. Pero esta visa TN, ¿verdad? Sí. Es únicamente si te pide la empresa. Tienes que tener ya una oferta y estar titulado. Son los dos requisitos que pido para poder ya tomar el caso. Y la rapidez y los pocos requisitos que pide la hacen muy única. No requiere, el idioma no es tema. No necesitas saber inglés. No necesitas haber revalidado tus estudios en Estados Unidos. No necesitas tener experiencia. Entonces un recién graduado puede tener más suerte sacando una visa TN que una simple visa de turista. Porque para la visa turista piden antigüedad de trabajo y una serie de cosas. Entonces para todos aquellos recién graduados que andan batallando porque están muy saturados los pocos empleos que hay para ese nivel o muy mal pagados. Ahorita un recién graduado, digamos un administrador, entra ganando un promedio como de 20, entre 20 y 25 mil pesos al mes. Cuando en Estados Unidos va a estar ganando 40 mil dólares que en pesos. Está hablando de 800 mil pesos anuales. Entonces es increíble la diferencia de sueldos y por el tipo de cambio. Y lo pueden hacer teniendo título y busquen una oferta de trabajo. Ahora es mucho más fácil con todos los medios electrónicos de mandar currículums instantáneamente a muchas empresas. Y hay muchas empresas en Estados Unidos que buscan a profesionistas. Habla hispana para atender a sus clientes mexicanos. O hay muchas empresas estadounidenses que están abriendo mercado en México y que requieren de mexicanos. Entonces hay mucho mercado. No piensen que es difícil ni caro. Claro. Y bueno, en este caso es muy interesante, ¿no? Me parece porque son 30 días, es muy fácil. Y aparte son requisitos que podemos cumplir ya con el título y teniendo una propuesta de trabajo. En el caso de que ya dejes ese trabajo, ¿puedes seguir laborando en otro lugar? ¿O te tienes que regresar a México? No, totalmente. Si tú estás en Estados Unidos, ya te empiezas a ser conocido, eres muy buen profesionista y te quiere jalar otra empresa con un mejor sueldo, mejores prestaciones, se aplica para otra visa TN nueva. Ah, ok. Y hay otro tipo de visa profesionales, específicamente por enfermeras o sacerdotes o periodistas, si tú quieras, si tienen su trabajo o tienen un negocio en los Estados Unidos, pero la misma empresa quiere que tú trabajes en los Estados Unidos, son visas especialmente por este tipo de cosas. Están cruzando. Están cruzando. Sí, para seguir cruzando, porque si un periodista cruza con una cámara muy grande en el carro, es muy fácil, con un visa turista, es muy posible que va a perder su visa turista porque está cruzando para trabajar en los Estados Unidos. Y también los tipos de visas dependen. Hay algunos que tienen un camino por su residencia legal, hay otros que no. Por supuesto, si tienen familiares, cuando cruzan la frontera, es soltero y ya puede encontrar a la persona de sus sueños. El amor de tu vida. El amor de tu vida. El amor de tu vida. El abogado de tu vida. El abogado de tu vida. El abogado de tu vida. Sí, aquí estamos. Y nosotros podemos ayudarte más fácilmente porque las visas de empresas, de inversionistas, de generante de trabajos, son más o menos complicadas. Por esta razón, la mejor idea es venir a nuestro bufete por una orientación, si usted piensa que puede estar en esta situación en el futuro. Porque una vez que paga la primera consulta, tiene un abogado de por vida. Y somos los únicos abogados con licencia de California, con oficinas en Tijuana. Carlos siempre está enfrente del Hotel Marriott, o no siempre, a veces salga a su casa. Pero siempre su oficina está enfrente del Hotel Marriott. Y si no tiene cita, pasa a nuestro bufete y envuelve algo cliente. Tenemos otro en Colonia Cacho. Y nosotros podemos ayudarte en cualquier día de la semana, en cualquier emergencia, cualquier cosa que tenga. Perfecto. Ya lo sabe, como siempre recuerdo, cada jueves que nos visitan, asesórese con los expertos y visiten James Roof Abogados, que están ahí ubicados en el Hot Water Boulevard, ¿no? Sí, en el Hot Water Boulevard, en Colonia Cacho. Pero, salud, Cacho parece común. También hemos estado promoviendo, traemos ahorita una campaña de carteleras y bardas que se están poniendo por toda la ciudad. Entonces, pues tómenle una foto, todos traen teléfono allá, y tráiganlo para, si en una cruzada tienen algún problema, pues puedan tener los teléfonos a la mano y con todo gusto hablarnos. Tenemos un teléfono para emergencias, que se maneja los fines de semana. Y estamos al día, la ley de migración va a cambiar mucho con las nuevas elecciones de Estados Unidos. Gane quien gane, va a ser drástico para bueno o para malo. Entonces, todas las personas que traen por ahí ya algún tema, ahorita es el momento de acercarse para poder revisar su caso y pedir su información. En el tema del matrimonio, recordar de que, pues ahora sí ya no hay barreras o límites en cuestión de parejas del mismo sexo, ya se pueden casar y también pueden emigrar. O para los residentes pidiendo su pareja, es una espera de dos años, y puede pedir un perdón por su estancia ilegal o su crimen en el pasado. Hay muchas cosas nuevas que en años pasados no existían, nunca han existido. La importancia es prevenir a nuestro profeta, por nosotros explicarte cómo podemos ir a ganar dólares en los Estados Unidos y gastar pesos. Claro, ¿no? Me voy a salir un poquito de las preguntas que tenemos aquí, porque acaban de tocar un tema muy interesante, que es el tema de las elecciones, ¿no? Muchos estamos con miedo, ¿no? Esperando, ¿qué pasa si gane Trump, no? En ese sentido, ¿perdemos de alguna manera beneficios al momento de poder trabajar? ¿O todavía no se sabe? No sabemos hasta las elecciones, porque era un programa muy fuerte, si tienen hijos nacidos en los Estados Unidos pueden emigrar o pueden tener un permiso de trabajo. Ya está en hold, no está detenido este programa hasta las elecciones. Está en espera, ¿no? ¿Para qué pasa? Exactamente. Y hay otros programas, yo creo que va a ganar Hillary Clinton, yo creo que va a tener una reforma migratoria, y yo creo que Donald Trump no va a ganar. Si gana Trump, es otro rollo, y es más importante que venir a nuestro bufete. Claro que sí. Tenemos tiempo para una pregunta más, y ya habíamos hablado que las visas tienen muchas denominaciones con números y letras, pero específicamente aquí nos preguntan, ¿cuáles son los requisitos para aplicar la visa I-1? La visa, esa sería la de estudiante. La I-1, estamos hablando de la versión I-1. Ah, ok, es la visa E-1 y la visa E-2. La visa E-1 y la visa E-2 son para personas que o ya tienen un negocio en México y quieren expandir, entrar al mercado de Estados Unidos, o para un inversionista fuerte que quiere ir a residir a Estados Unidos y trae capital, por decir, una persona compra una gasolinera, compra un restaurante, algo ya establecido con más de dos empleados y que la inversión o el proyecto de inversión es a un periodo de cinco años, puede obtener la residencia permanente, pero para casos más comunes, por ejemplo, si tenemos una persona que tiene aquí un negocio, tiene varias sucursales y quiere abrir una, digamos, en San Isidro o en Chulavista. Entonces, haciendo una inversión, no hay un límite mínimo ni máximo, pero tiene que ser una inversión viable para que el consulado vea suficientes razones para darle esta visa inversionista que le va a permitir trabajar en su negocio y vivir en Estados Unidos. Y esto depende si va a tener inventario, si ya tiene algún contrato con algún proveedor, cuánto es lo que va a invertir en capital directo en efectivo. Entonces, tenemos que hacer un análisis, ahora sí muy detallado de su caso, para poder decirles exactamente hasta dónde pueden aplicar. Y se da mucho, cada vez hay más comercio en esta región, hay muchas empresas mexicanas que quieren entrarle a negocio en Estados Unidos y muchas empresas americanas que quieren venirse a Tijuana. Entonces, si tienen alguna duda por ahí, con todo gusto tenemos abogados especialistas en el tema de visas de inversionista que los pueden asesorar. Perfecto, muchísimas gracias. Y con esta pregunta terminamos el tema del día de hoy, que fueron visas de trabajo profesionales, pero me encantaría que por favor nos recordaran los números de teléfono en la ubicación. Sí, 619-235-0010 en San Diego, estamos en el calle 19 que está a un lado de Freeway 5, donde queda Market Street y 94. En Tijuana, los dos oficinas, los dos locales están en Bolívar Agrocaliente 9031 o 11500 en frente del Hotel Marriott. Y nosotros podemos localizarnos a 200-2277 aquí en Tijuana. Ya tenemos más de 20 años practicando la ley con licencia de California aquí en Tijuana. Perfecto, pues abogado James Shuddle y abogado Carlos de Regil, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Y esto? Gracias. A great pleasure having you at ComoCama, como cada mañana. Ahora nos vamos a una pausa, ¿les parece? Volvemos. Teach me English, ok? Oh, I will teach you English, obviously. It's Pinky Promise. Ok. Yeah, yeah, okay. Yeah, yeah. Yeah, I know. That's not right, yeah. Gracias.